Juan no comienza su evangelio utilizando el nombre de Jesús, cuál era el nombre de ese ser celestial que vino y se hizo humano como nosotros, sino que Juan le llama, logos, el verbo, la palabra. Porque tiene el propósito no solo de enseñar lo correcto ante las filosofías griegas, como ya lo dijimos el día de ayer, sino que también quiere que nosotros entendamos el plan de Dios de hablarle a los seres humanos. La palabra, el mensaje, lo que Dios quería comunicar a los seres humanos, lo hizo de diferentes maneras, a través de revelaciones. Pero ahora la palabra, el mensaje, va a llegar directo a los seres humanos a través de Dios mismo, haciéndose humano como nosotros. Así que hoy lunes veamos ese estudio titulado La palabra hecha carne. La palabra, el logos, el verbo, Jesús, se hizo humano como nosotros. Dice Juan 1.14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que leemos allí para habitar significa también acampar, vivir, estar con ellos, estar al lado de ellos. Así que Juan quiere que todos comprendamos que el plan de Dios tenía que ser revelado al mundo y la mejor manera que Dios lo iba a hacer era a través de su mismo Hijo, Jesús, viniendo a este mundo. Y la divinidad de Jesús va a ser velada con un cuerpo humano para que los seres humanos pudieran interrelacionar con él, pues no podía la divinidad presentarse y el ser humano estar frente a ella. Así que tiene un cuerpo humano, se hizo carne, dice el verso. O sea, tomó un cuerpo humano, nosotros lo conocemos como la encarnación de Jesús. Es un misterio que también nos va a costar mucho entender, pero esperamos en el cielo llegar a comprenderlo. Pero Jesús se hizo carne y habitó, estuvo en este mundo, caminó en este mundo, se relacionó con los seres humanos. Y luego el texto dice, y vimos su gloria. ¿La gloria de quién? De Dios. La gloria de Dios en un ser humano, velada por ese cuerpo, pero Jesús presentando a Dios mismo. Por eso encontramos a Jesús hablando a las personas, dando a conocer a Dios. En un momento le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿A qué Padre? A Dios. A Dios el Padre, quien las personas respetaban como la suprema autoridad, temerosos de Dios, dicen, muéstranos al Padre. Queremos conocer más del Padre. Queremos conocer más de ese ser poderoso. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen misma de Dios Padre. Porque es el Hijo, vuelvo a decir, la segunda persona de la Deidad. Así que ese verbo, la palabra, llegó a nosotros con el mensaje del amor de Dios, del plan de salvación, de la oportunidad que tiene el mundo, de todo eso que Dios ha hecho en favor de la humanidad, para que las personas pudieran conocer verdaderamente los planes de Dios. Entonces no llegaron mensajes de profetas ahora, no llegan mensajes de los padres, no llegan revelaciones, sino que llega la misma palabra encarnada. El mismo Dios, ahora hablando, comunicándose entre los seres humanos, presentándose como ese Dios que tiene planes maravillosos para los seres humanos. Así que, entendamos un poco este verso, cuán grande es el amor de Dios que decidió habitar entre los seres humanos. La condescendencia de Cristo, de dejar la gloria, dejar su trono, la adoración de los ángeles, y venir y tomar un cuerpo humano, humillación grande la de Jesús, porque toma ese cuerpo humano y habita entre nosotros. Y ya sabemos mucho de lo que tuvo que vivir en este mundo, de la manera en que fue tratado, pero todo eso lo hizo por amor, para que la palabra, para que el mensaje pudiera llegar a los seres humanos, la palabra se hizo carne. Gracias. Gracias.